Amigos, les recuerdo que soy el profesor Salomón, su llave a la prosperidad. Y vamos a ver el talón de esta semana. Comencemos con Aries, todo lo que tenga que ver con el amor. Fortalecer, equilibrar o mejorar el amor es lo que debes trabajar durante esta semana. No se te vaya a olvidar. Quiero que coloques algo muy interesante, dos rosas rojas en un florero, simbolizando la armonía en el amor. Recuérdalo muy bien para los arianos. Vamos con Tauro. Tauro, todo lo que tenga que ver con papeles, demandas, pensiones, herencias, esta semana se va a solucionar o tendrá buenos resultados. Colócate en la mano izquierda un hilo de color blanco o una cinta de color blanco para que pronto se den las cosas, Tauro. Vamos con Géminis. Dinero llegará en cantidad más que suficiente. Así que Géminis en el comercio o en los negocios o lo que tengas que hacer de comercio tendrá buenos resultados. Enciende una vela dorada como símbolo de riqueza. Vamos con los cancerianos. No hay buenas noticias, cáncer, gente traicionera, gente mala a tu alrededor. Quiero que cargues la medalla de San Benito. Los cancerianos necesito que tengan la medalla de San Benito. Vamos con las personas de Leo. Leo, nuevos horizontes, nuevos caminos. Arriesgate. Toma una decisión nueva o haz cambios radicales para que Leo las cosas estén mejor y a tu favor. No se te olvide. Escucha muy bien. Vamos a colocar canela en polvo en los zapatos. Vamos con las personas de Virgo. Proyectos nuevos que van a salir adelante y que tendrán resultados importantes. Virgo, recuerda muy bien. Con la verdad siempre. Prende una vela blanca para tener tranquilidad y tener estabilidad en lo que quieres. Vamos con Libra. Libra, lucha por lo que quieres. Si otras personas no creen en ti, el problema es de esa persona. Pero necesito que tengas fe en lo que quieres hacer. Hay una santa que nos ayuda a lograr las cosas que son bien importantes y se llama Santa Marta. La abogada de los casos imposibles. Vamos con Scorpion. Algo bien interesante, Scorpion. Lo que tenga que ver con el amor. Define, fortalece o equilibra las cosas a nivel sentimental para que esté bien. Encienda una vela de color rojo y pida que la armonía y el amor estén mejor en tu vida. Vamos con Sagitario. Sagitario, plata que vas a recibir y equilibrio emocional que también estará a tu favor. Va a recibir una grata sorpresa del extranjero. No se te olvide. Escuche bañarse con hierbabuena. Es importante. Vamos con Acuario. Para las personas nacidas bajo este signo, gratas sorpresas también y triunfo en lo que necesitan. Buenas perspectivas y triunfo en todo lo que emprendas. Vamos a hacer lo siguiente. Te vas a bañar con miel de abeja. Escuche muy bien para endulzarse con lo mejor. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Capricornio. Capricornio, no sea terco o en estos momentos lleve las cosas con tranquilidad para poder triunfar en lo que quieres. Enciende velas de color amarillo para que sea de sabiduría. Y Pisces, las personas nacidas bajo el signo de Pisces van a tener gratas sorpresas con la familia. Algo que estaba pendiente se va a solucionar y posiblemente un viaje con el extranjero va a tener buenos resultados. Te quiero recomendar algo muy especial. Coloca flores de color amarillo, rosas en tu casa o en tu negocio para protección y prosperidad. Para todos ustedes, gratitud y bendiciones.